¡Acompañemos con las palmas! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! Ven al escenario, Imara Runa, de San Andrés de Giles, el aplauso para ellos. ¡Aplausos! Allá, la gente de Lima sigue marcha y marcha, ¿viste? ¡Ah, sí, sí! ¡Acá va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! La Hidodero es una de las integrantes de este grupo de gente de Imara Runa y hoy es también una de nuestras candidatas para el Club La Loma, Dayana Dodero, también de Naimara Runa. ¡Exacto! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! Profesionales de zona, transmitiendo el pilo también. ¿Están bien? ¿No? ¿Estás robando? ¡No! Te gragué el video, entonces. Y ya está aquí la batucada de Imara Runa y autorizamos y le damos la salida a Sirkex, que ya se tiene que estar viniendo para allá. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Va, va, 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 va! Ahí está el contrapunto de pasistas. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Vamos, San Miento! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí se viene el Sirkex! ¡Vamos, vamos arrancando, chicos! ¡Levantamos la bandana y arrancamos! ¡Silkex, por favor! ¡Así van pasando todos! ¡Vamos, vamos! Tenemos la elección de la reina, tenemos la última pasada de la comparsa y es más podría ¡Y bailamos, fésanos! ¡Eh, bailamos! ¡Con el 3, campeón, fússia y con el 2 para cerrar los carnavales! ¡Ay, bailamos! ¡Ain, bailamos! ¡Gracias!